Mi nombre es Rodrigo Boicoa, soy estudiante de Facultad de Psicología y hoy pido la palabra para hablar sobre salud mental. ¿Sabías que la ley que tenemos actualmente es del año 1936, conocida como la ley del psicópata, que es una ley que estigmatiza y patologiza a las personas? ¿Sabías que tenemos en el Uruguay personas que están recluidas en el olvido, dentro de los hospitales psiquiátricos y las colonias, sin tener fecha de salida? Bien, creo que tenemos que trabajar por una ley de salud mental y no de enfermedad mental. Necesitamos una ley donde se pueda trabajar en forma interdisciplinar, donde se puedan cuidar los derechos de las personas y donde se puedan trabajar entre los usuarios, familias y profesionales, donde todos puedan ser escuchados, donde se les respeten los derechos a todos.